Amigos, el día de hoy les voy a hacer un video muy rápido para toda la banda que tiene dudas de ay, como se liberan, que es eso de liberar por código aquí se lo vamos a hacer para que vean en tiempo real como se hace, en este caso vamos a pedirle a Sherlyn que nos detenga el teléfono ahí vamos a quitarle el chip el chip de, en este caso es un iPhone 11 es un iPhone 11, le vamos a poner el chip por cierto, si están viendo este video, no actualicen al iOS.16 hasta que se repare la falla, porque hay una falla ahí medio turbia metemos el chip, y cuando el iPhone no está liberado va a aparecerles a esta pantalla actualización necesaria, ya valimos, vamos a tener que actualizarlo continuamos va a estar activándolo tarjeta SIM no válida amigazos, no está válida esa tarjeta SIM tenemos que liberarlo, para liberarlo es bien sencillo vamos a quitar el chip vamos a pausar porque vamos por el R SIM que se necesita para actualizar vamos a sacar el chip, lo ponemos ahí, vale, en su posición y este otro tiene aquí sus sesguitos, si se ven ese otro se va a poner igual, aquí arriba del chip que tenemos, este otro va aquí y lo vamos a meter así que quede arriba, sale aquí la cosa es que quede exactamente arribita vamos a ver si hicimos las cosas bien nos va a aparecer ahorita aquí lo del chip si lo pusimos mal y la cajeteamos no va a aparecer parece que sí hicimos las cosas malas, no lo pusimos bien no, parece que sí la cajeteamos vamos a volverlo a acomodar bien nos va a aparecer esa pantalla amigos esa pantalla es bien chido aquí lo que tenemos que hacer es picarle aquí y, ay Dios, espérame, no, no era ahí ay, la cajetilla ay, Andrín, yo te veo espérate, ahorita sale, ahorita sale ahí sale nos vamos a venir aquí a ICC de Mode este de aquí, este de aquí ahí, aquí vamos a modificar este número este número, si quieren saber cuál es va cambiando mes con mes mándenme un mensaje al Instagram y yo con mucho gusto los apoyo y les digo cuál es ahorita en este video voy a dejar el número que estamos utilizando pero, pues, mes con mes va cambiando una vez que lo pongan y se active ya no ocupan estarlo cambiando solamente si vuelven a restaurar el equipo se va a hacer ¿salen? ahorita lo voy a poner así que es el que vamos a utilizar en esta ocasión ¿sí? obviamente ocupan el sim le ponen enviar le va a decir ok aceptamos qué vergüenza es que no lo pusimos ¿o qué pasó? a un chistudo el video de escuchar qué vergüenza se va a ocupar a actualizar amigos vamos a tener que actualizar se tiene que actualizar vale burgar bueno, vamos a actualizarlo y ya que está actualizado les vamos a decir ¿va? ¿sí? vamos a hacer la recientemente chequen el dato este otro ya lo podemos utilizar para actualizar más teléfonos o lo que sea aquí no tiene el chip si se van aquí a información aparece que ya va a estar así si se fijan sin restricción ahí dice sin restricción de sim y ya nomás le picamos aquí lo metemos directamente y le va a dar la señal del cel ya no se ocupa el chip este ya ya no se ocupa se ocupa para otros ¿vale? ya quedó liberado por código es como se libera por código y se puede aplicar para teléfonos nuevos semi nuevos pero tiene que ser Android y tiene que estar actualizado a la versión que esté en este momento para que jale y una vez que se actualice ya no ocupan volverle a estar metiendo esto a menos de que restaron el equipo ¿vale? sale amigas todos nos vemos que damos sus órdenes ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!